Hola, mi nombre es Alejandra Brito, soy el agrónomo a cargo de Agricola al Resguardo y quiero mostrarles un poco en terreno lo que estamos haciendo y cuál es la tendencia de trabajo de nuestra empresa de aquí a los próximos años. Estamos acá en una plantación de naranjo, Lenleit, cuyo objetivo es principalmente la exportación. Agricola al Resguardo es una empresa que dentro de nuestros objetivos también es preocuparnos por la salud de nuestros trabajadores y por el bienestar y por su comodidad realizando el trabajo. Desde hace ocho años que estamos trabajando y hemos ido implementando todos los protocolos internacionales de inocuidad, de seguridad de los trabajadores, de manejo de huerto, de manera de cuidar tanto la parte interna, laboral de nuestros trabajadores como la producción misma, orientados a producir fruta sana, que todas las personas puedan consumir con tranquilidad, tanto internamente en Chile como en el exterior. Bueno, como último mensaje, quiero contarles que, como agrónomo, más que un trabajo, esto para mí y para todas las personas que trabajamos en este campo es una filosofía de vida, donde tratamos de mezclar nuestra vida personal, nuestro amor a la naturaleza, nuestro respeto a todo lo que tenemos en la tierra. Y bueno, eso es lo que quiero transmitirles y dejar los invitados a que conozcan Chile, a que vean que trabajamos con esfuerzo, con dedicación, y tenemos nuestra mayor recompensa, es que nuestros productos sean valorados en el extranjero y también a nivel nacional.